Buenas tardes. Perdonad por el receso de los diez minutillos, pero teníamos problemas de… Adelante, Paco Pepe. Bueno, teníamos algún problema de conexión, que creo que ya está resuelto. Así que, si os parece, podemos dar comienzo a este consejo sectorial EGTBI, que, como sabéis, es un consejo de constitución. Quiero saludar a todos los que estáis presentes y cuando estemos… que creo que ya estamos en comunicación también por YouTube, pues a los que nos puedan estar viendo desde otros sitios que no sean esta sala de pleno. Mirad, pasamos con el orden del día que habéis recibido, como espero y confío que sea así. Y el primer punto del día es la constitución del consejo sectorial EGTBI. En esa constitución del consejo, como bien sabéis, pues están formadas por los diferentes grupos políticos que tienen representación en el pleno municipal y también por todas las instituciones y entidades que formáis parte del mismo y que paso a leer para que quede también constancia en el acta. Grupos políticos, presidente, pues el que suscribe, Francisco Enelcanto Recalde, consejales del Grupo Municipal Pular, María del Mar Torres Casado Mezcua, Alicia Izquierdo García, Elisa Pérez de Siles Calvo y María de las Mercedes Martín España. Los grupos municipal socialista, Pablo Orellana Smith y Rosa María del Mar Rodríguez Vela. Grupo municipal Vox, doña Yolanda Gómez Marín. Concejales del Grupo Municipal con Málaga, doña Antonia Morilla González. Las entidades que forman parte del consejo, Lairis, creo que está representada por don Oscar Manuel, don Oscar Samuel Mejía Cerezo, Federación de Asolaciones LGTBI Andalucía de Bersa, don Antonio Ferrer Alonso, colectivo provincial LGTBI Málaga Cogelalándolo, don Raúl Benítez Amad. Apoyo positivo, doña G. Margarido Fuentes. Asima, doña María José García Magallanes. Ojalá entienda, doña Rosario Asiles Castillo. Diverso, don José María Kíper Jiménez. Juntos, todos por la igualdad, doña Concepción San Román Ortega. Instituciones, a su delegación del Gobierno de Málaga, doña Maya Martínez Morales. Delegación de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia y Igualdad, doña Ruth Sarabia García, que excusa su asistencia. Diputación Provincial de Málaga, don Francisco José Martín Moreno. Colegio Profesional del Trabajo Social, doña Rosa Ramos Clavero. Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, don Juan Antonio García Serrano. Universidad de Málaga, doña Laura Domínguez de la Roca. Comisiones Obrera Málaga, doña María José Prados. UGT Málaga, doña Cristina García Romero. Profede, por tanto, constituir el nuevo Consejo Sectorial LGTBI. Es la sección que se convocaba, que es convocada hoy, el 25 de junio de 2024. Hay, por parte del Grupo Popular, algunas sustituciones, que constan en la Secretaría los certificados de la sustitución. Pues a todos los que estáis presentes, reitero el agradecimiento por participar de este consejo de manera activa y en pos de que este trabajo, que iniciamos con esta constitución, esta sección constituyente, pues sea un foro, como no pusiera manera, de diálogo, de debate y en el mayor de los consensos posibles en favor de los colectivos. Mirad, el segundo punto del día es el nombramiento a propuesta del presidente, del vicepresidente o de la vicepresidenta del Consejo LGTBI. Bien, en este punto, como el reglamento me confiere como presidente del Consejo de exignar a la vicepresidencia, hemos considerado la posibilidad de que a lo largo de la corporación exista rotación en la vicepresidencia del Consejo. Una rotación que será, evidentemente, anual y donde, de manera…, ya veremos cómo si lo hacemos aleatoria o, incluso, podemos…, bueno, evidentemente, lo dialogaremos en la agrupación de desarrollo, pues cada una de esas entidades que forman parte de la agrupación puedan ocupar la vicepresidencia del Consejo. En este caso, profeta de asignar como representante de la federación de asociaciones de lesbianas, gays, bisexuales y transsexuales Andalucía de Ibersa, doña Isabel María Rodríguez Zulmán, como vicepresidenta del Consejo Exterior LGTBI, con funciones propias de sustitución del presidente, según el artículo 67 de este reglamento, en el caso de vacante, ausencia o enfermedad, Dios no lo quiera, de presente. Muchas gracias. A ver, Isabel. Está aquí. Gracias. Quizá la veía. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias por este nombramiento. Quiero decir que cualquiera de las entidades que formamos parte de este Consejo seríamos todas para empezar con este nuevo inicio de la vicepresidencia del Consejo, porque todas luchamos y somos activistas con el colectivo. Pero, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar la responsabilidad. No nos cabe duda de que, efectivamente, como tú bien dices, cualquiera de las entidades pueden ocupar esta representación desde la vicepresidencia. De hecho, esa es la intención y nos parecía oportuno, pues, quizás comenzar con la federación y no sé si también es la más antigua, no estoy seguro. Pero, bueno, nos parecía también importante porque, al fin y al cabo, aglutináis varios colectivos. Pero, como os digo, la intención es que anualmente haya una rotación y puedan pasar a formar parte de la vicepresidencia, pues, dentro de lo que dé la legislatura, las diferentes entidades que forman parte de la agrupación de desarrollo. El tercer punto de la orden del día es la designación como miembro de pleno derecho de la directora general de Derecho Social, Igualdad, Accesibilidad y Política Inclusiva, que recae en Megadolores Aureole Florido, quien se tiene que incorporar, porque así lo dictamina también el reglamento, a miembro de pleno derecho de este consejo. Así que, en el día de hoy, toma posesión y se incorpora a partir de ahora. El cuarto punto de la orden del día que traemos es la información por parte de las entidades de las acciones en torno a la celebración del Día del Orgullo el próximo 28 de junio de 2024. Y creo que de eso nos va a informar Concha. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a simplificar un poquito para tampoco alargarme mucho. En el pasado día 12 de este mes que estamos terminando, se estuvo presentando el cartel de lo que va a ser el Orgullo este año y de las actividades que iban a ver. Voy a citar, por fecha y hora, este próximo viernes 28, tenemos las entidades aquí en el Ayuntamiento, la lectura del manifiesto. Y luego también, el día 28, 29 y 30 de junio, ondeará la bandera. La bandera ya está ondeando desde la semana pasada. Y que eso es importante e interesante, que la gente que pase lo vea en la fachada del edificio del Ayuntamiento. Igualmente, se va a estar iluminando en los colores de la bandera LGBTI también estos días. A propuestas de las políticas inclusivas del área de derechos sociales, el CAT de Málaga, junto a la British Council y en colaboración con un festival, se va a estar pasando ciclos de cortometraje con motivo del Orgullo LGBTQ+, de 2024. Estos serán el jueves 27 de junio, a las 19 horas, y la entrada será libre hasta llenar aforo y hay que inscribirse. La manifestación, que se va a hacer el sábado, con nuestro título o el logo que va a llevar es «Nuestros derechos no se tocan», que es organizado o lo hemos organizado las entidades LGBTI, será el próximo sábado. A las seis y media saldremos desde la Plaza Constitución. Eso es la manifestación. Llegando a la Plaza del CAT, donde se le hará un manifiesto y luego, a las ocho horas, hasta las doce de la noche, empezará la fiesta. Evidentemente, claro que nos alegamos que haya una fiesta, pero lo que queremos es la manifestación, invitar a todos a que podáis estar, invitar a toda la gente, porque tenemos que continuar reivindicando nuestros derechos. Entonces, como dije, llegaremos al CAT, se le manifiesto y ya empieza la fiesta hasta las doce de la noche. La fiesta la presentará Eduardo Banderas y habrá actuaciones de cantantes, drag queens, DJs y promete ser bastante interesante. Y luego también, desde el área de derechos sociales y diversidad e igualdad, que aún se está trabajando, aún se está trabajando, no se ha terminado de hacer, es los premios Juan Andrés Teno, que tienen como objetivo generar, valorar y premiar alumnos y profesionales y familias de centros educativos de aquí de Málaga, Málaga Capital, que se hayan distinguido por su trabajo educativo en lo que tiene que ver con las materias LGBTI. Y que esto, bueno, ya se está terminando de trabajar y cuando se pueda hacer, pues evidentemente también se hará. Esto más o menos básicamente es por encima, pero lo que queremos dar hincapié es eso, a participar en estos días del orgullo, que nuestros derechos no se tocan porque nuestros derechos están ahí, pero también peligran. Y sobre todo, pues eso, que invitemos a la gente y que todos podamos estar ahí. Sí, muchas gracias, Concha. Quería resaltar una cosa y te doy la palabra enseguida, Pablo. En la celebración del día 29, sí quería que constara también en el acta la colaboración tanto de la Junta de Andalucía, la Delegación de Inclusión y Familia, como también por parte de la Diputación, que está aquí el diputado de ese sector, en la celebración del día, contribuyendo con diferentes acciones y en pos de esa celebración que esperemos y deseamos que sea multitudinaria y, por supuesto, pues en un ambiente festivo y reivindicativo, pero también pues de alegría y de encuentro. Pablo. Solo era, en este mismo punto, solo para preguntar si estas actividades están colgadas en la web del ayuntamiento, si se puede hacer públicamente al contenido de las actividades del orgullo. Igualmente, este año sabéis que cambiamos de ubicación. Normalmente se ha venido haciendo en la Plaza de la Merced. Este año vimos la posibilidad, compartida con la agrupación, de poder cambiar la ubicación y llevarnos al entorno del CAS, del SOHO. Nos parece que es un barrio donde hay una especial sensibilidad también por el colectivo. Un espacio, además, que va a tener como referente un ícono cultural de la ciudad, como el Centro Arte Contemporáneo, donde además ya tenemos visto con la Delegada de Cultura, de cara a las próximas ediciones, poder acoger durante la semana previa al día de la celebración actividades de tipo cultural, expositivas, de conciertos, refuerzo de la campaña de los cortos. Y, además, contamos con la colaboración y la implicación del tejido empresarial, de la Asociación de Empresarios del SOHO, que este año ya se están colaborando con nosotros. De hecho, han apoyado todas las acciones que hasta ahora hemos acometido, como puede ser el anuncio del cartel de la celebración. A partir del jueves habrá decoración con la bandera, con los colores, en Tomás Heredia y en el entorno del CAS, donde se va a celebrar, donde va a tener lugar el encuentro y la fiesta. Y, además, contribuyen la hostelería del barrio con una edición de lo que han denominado la primera edición de la etapa diversa, que van a hacerla el jueves y el viernes, creo recordar. Entonces, ellos también se han sumado a la celebración con idea de poder quedarse para ya futuras ediciones. Nosotros tenemos buenas sensaciones del barrio, de las personas del barrio que se han interesado por colaborar. Y, bueno, yo creo que, como lo vamos a hacer bien seguro, porque todo lo que hacéis lo hacéis muy trabajado, muy meditado, muy pensado, pues seguramente iremos aumentando y mejorando edición tras edición. No sé si, con respecto al informe de Concha y al día de la celebración, queréis alguna duda, alguna pregunta, o pasamos al siguiente punto del orden del día. Bien, pues entonces pasamos al siguiente, que es el último, que es el quinto, ruego y pregunta, donde tienen ustedes la palabra. Me he esperado a ruego y preguntas, pues por no pedir la palabra en cada uno de los puntos del orden del día, pero mi intervención va a ser resumir un poco las impresiones del Grupo Municipal Socialista con respecto a este consejo y con respecto, en general, a cómo se llevan a cabo las políticas LGTBI en este Ayuntamiento de Málaga. El primer punto ya es a destacar, y la compañera de Conmálaga, Toni Morillas, incluso hemos estado hablando de la sorpresa que nos supone al equipo de la oposición que el alcalde no presida esta comisión. De hecho, más sorpresa es, todavía teniendo en cuenta, que en la Comisión de Derechos Sociales del mes de abril autoenvendé una moción que presentamos del Grupo Socialista en relativa al 17 de mayo y para expresar que este consejo merece tener la misma importancia que otros consejos y que, precisamente, este es uno de los pocos consejos en el Ayuntamiento de Málaga que no preside el propio alcalde. Entonces, expresar mi enorme decepción con que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga no se tome en serio este consejo y no nombra al alcalde presidente en el consejo aún más teniendo en cuenta que el Partido Popular votó que sí, votó a favor de esta propuesta en la Comisión de Derechos Sociales y, además, el dictamen de dicha moción se aprobó también en pleno, aprobada también por el Partido Popular. Es decir, que el Partido Popular incurre aquí en una incoherencia y, además, en una falta de respeto al consejo, a las entidades y a la población LGTBI de Málaga. En segundo lugar, con respecto a la vicepresidencia, quería dar la enhorabuena a las entidades sobre todo teniendo en cuenta que en el momento de constitución de este consejo la primera vez que se constituyó, el Partido Socialista trasladó en este mismo consejo algo que era demandado por las propias entidades y es que en el Consejo Andaluz LGTBI la vicepresidencia también recae sobre una de las entidades del consejo y que durante el mandato pasado el consejo no fue, la vicepresidencia no fue otorgada a una de las entidades como gesto simbólico para las propias entidades que son el verdadero alma de este propio consejo. Así que es verdad que en el primer lugar he tenido que reprochar la actitud del equipo de gobierno pero en este punto, en el segundo lugar, sí que tengo que darle la enhorabuena porque es algo que desde el Grupo Municipal Socialista y de las entidades pues creo que veníamos reclamando entre todos y todas. Y darle la enhorabuena a Andalucía Diversidad, a ISA en concreto que yo creo que lo va a hacer estupendidamente este primer año. Ojalá que ISA pudiera cumplir con su cometido en más de una reunión al año que es otra de las demandas que hacemos desde el Grupo Municipal Socialista. En el siguiente lugar, bueno, pues dar la bienvenida a Lola al consejo como miembro de Pleno Derecho. Con respecto a las actividades del orgullo, pues me parece que como punto del orden del día no está ni de más ni de menos. Solo tengo que decir que si este consejo se reúne una vez al año y resulta que esta es la vez que se constituye para constituir y solo para hablar e informar de las actividades LGTBI el día del orgullo pues me parece a mí que se queda un consejo muy corto de contenido. Desde el Grupo Municipal Socialista nos hubiera gustado hablar de políticas, de la aplicación de políticas LGTBI, de cuál es el estado del grado de cumplimiento del plan de diversidad con el que cuenta el Ayuntamiento de Málaga y de hecho el equipo de gobierno sabe de nuestro interés en ese sentido porque lo hemos hablado y lo hemos preguntado en varias ocasiones y creo que deberíamos hablar también no solo del grado de cumplimiento sino de cómo se organiza el orgullo, desde qué áreas. Hemos llevado varias iniciativas solicitando que la fiesta y el escenario del orgullo y lo volvemos a traer este próximo pleno sea organizado exclusivamente por el área de fiestas porque es una fiesta, un escenario con cantantes, con presentadores y demás es exclusivamente una fiesta y si hablamos de barras pues ya ni te cuento y que el presupuesto que se destina a esta fiesta, que consume todo el dinero que dedica prácticamente todo lo que dedica el área a aplicar las políticas que van incluidas en el plan de diversidad pues se agote solo en la celebración de una fiesta. Entonces, creemos desde el buen municipio socialista y así lo vamos a solicitar en el pleno que la fiesta y el escenario que se realiza el propio día del orgullo o por motivo del día del orgullo se realice desde el área de fiesta y que tenga su propia consideración presupuestaria dentro del área de fiesta y que el área de derechos sociales pueda contar con un presupuesto propio para desarrollar de forma efectiva, real y completa el plan y en ese sentido, hablando del desarrollo del plan, vamos a solicitar que se redacte un nuevo plan en acuerdo y en coherencia con lo que estimen las entidades LGTBI porque desde el Grupo Socialista por lo menos no estamos contentos con la aplicación del plan tal y como se da y creemos que es necesario redactar, en base a la experiencia de estos cuatro años redactar un plan que se ajuste a algo que podamos aplicar que se ajuste a un presupuesto esperado y que se ajuste a unas expectativas, a unos objetivos y sobre todo que tenga y que incluya medidas que sean medibles es decir, que sean fácilmente medibles para poder evaluar la aplicación y la consecución del propio plan desde el Grupo Socialista, este presupuesto en pleno vamos a traer una moción que recoge todo y muchas más cosas y esperamos el apoyo del equipo de gobierno y sobre todo esperamos que las políticas LGTBI en nuestra ciudad y en nuestros ayuntamientos pues vayan evolucionando a más y a mejor porque no creemos que estén a la altura de lo que merece la ciudad de Málaga y por supuesto la población LGTBI en nuestra ciudad Gracias Muchas gracias señora Ayana Señora Morilla Sí, gracias y bueno, buenas tardes a las compañeras y compañeros a las distintas entidades yo coincido con el planteamiento que se hacía que esta ciudad y fundamentalmente su tejido asociativo merece tener un orgullo que tenga la máxima consideración a todos los niveles y eso pasa por realizar e incrementar los esfuerzos para que el día del orgullo sea un día de reivindicación pero también sea un día festivo al máximo nivel y pasa también por darle el máximo rango y el máximo reconocimiento a este órgano de participación que es el máximo órgano de participación en el ámbito de las políticas de diversidad y LGTBIQ Plus del Ayuntamiento de Málaga y eso pasa, entre otras cuestiones por algunos aspectos que son simbólicos pero que tienen también una profunda carga política como que este consejo sea presidido por el alcalde de la ciudad como son otros consejos de la ciudad y también con lo que tiene que ver con que este consejo pueda tener un dinamismo en el que las reuniones o las convocatorias esto es muy típico en el Ayuntamiento de Málaga hay como unas fiestas de guardar y los consejos sectoriales se reúnen una o dos veces al año con suerte y poco más nosotros pensamos que este tiene que ser un órgano realmente de participación democrática donde las entidades y las personas también a título particular tengan la posibilidad de proponer de tener iniciativas de fiscalizar y de realizar el seguimiento a las distintas políticas públicas que existen en la ciudad de Málaga en materia de diversidad para que efectivamente sea un órgano de participación y no un órgano de escenificación de la participación y yo creo que esto es importante porque a nadie se le escapa que la labor y el trabajo que hacen las entidades que estáis aquí no es de un día es un trabajo de hormiguita durante todo el año y este órgano debiera de hacer honor y reconocer ese trabajo y ser realmente un canal de participación democrática en ese sentido por tanto yo espero que como mínimo que de cara al próximo año el presidente, el alcalde de esta ciudad pueda presidir este consejo para darle un mayor impulso político y ojalá que este consejo no se reúna solo una vez al año luego a mí me gustaría plantear una cuestión que tiene que ver con el contexto y con el momento que está atravesando esta ciudad y este país y que a nuestro juicio al juicio del grupo municipal con Málaga de Izquierda Unida Podemos Verde e Iniciativa por Andalucía nos preocupa extraordinariamente y es que estamos en un incremento de la LGTB-fobia espectacular uno de los principales motivos de los delitos de odio que se producen en nuestro país tienen que ver con la LGTB-fobia hay casos cada vez más según la fiscalía en los centros educativos en los centros de trabajo en las calles y en las plazas de nuestra ciudad y esto tiene que ver y a nadie se le escapa con el aumento de la ultraderecha y de los planteamientos LGTB-fóbicos en la esfera pública y en la esfera política de hecho estamos viendo como en algunas comunidades autónomas gobernadas por ejemplo por el Partido Popular se están derogando leyes que reconocían derechos al colectivo LGTB y me estoy refiriendo a la Comunidad de Madrid pero no solo por tanto yo creo que el momento político que estamos viviendo requiere de una reflexión profunda de cuál es el papel que por parte de en este caso del Ayuntamiento de Málaga se emprende para poner en marcha políticas mucho más en fin que tengan mucha más determinación que tengan una dotación presupuestaria suficiente que tengan un enfoque integral y transversal al conjunto de la Administración Pública etcétera etcétera porque bueno en fin todos los que estamos aquí sabemos que es lo que se está viviendo en los centros educativos en los centros de trabajo en las calles y que es lo que supone y como cuando ni siquiera hemos conseguido que derechos que se reconocieron en la en la última ley de derechos del colectivo LGTBI de personas trans hayan conseguido hacerse efectivos para todas las personas lo que estamos viviendo es un cuestionamiento una involución en torno en torno a esos derechos por tanto yo sí creo y termino con esta idea que el momento y la gravedad del momento político que estamos viviendo de hecho bueno no es casualidad que el grupo que debía de estar a mi derecha no esté hoy aquí sentado el momento merece que haya una reflexión política profunda en este consejo sectorial que haya una revisión de cómo se está implementando el plan de diversidad y que el ayuntamiento de Málaga vea cómo cómo se compromete de una manera pues bueno saben que yo lo digo lo planteo en muchas cuestiones hay que hacer una revisión en profundidad de cuáles son las políticas que son efectivas y si y que duda cabe que bueno pues que ese plan de diversidad no está desarrollado en su en su no está desarrollado en términos generales y que duda cabe también que la situación ha cambiado de manera sustancial como para que también podamos adecuar y adaptar ese plan de diversidad de manera que podamos incrementar los recursos de los que se les dota y sobre todo podamos adecuarlo también al nuevo marco normativo que nos plantea la ley de derechos del colectivo LGTBI sin ir más lejos este ayuntamiento de Málaga no dispone de un plan de diversidad que afecte a los empleados y a las empleadas municipales esta sería una buena cosa para empezar por tanto yo emplazo a que bueno en el debe y en las tareas para el próximo curso se pueda realizar esa reflexión y sobre todo esa revisión crítica de la implementación del plan de diversidad municipal bien ¿alguna intervención más por parte de los asistentes? sí bueno comentar en base a lo del consejo pues que es verdad que incluso en reuniones que tenemos normalmente ha salido el tema de cuántas veces se reunía el consejo y es verdad que en esto estamos de acuerdo pues que bueno que es verdad que este consejo en estos años que ha estado constituido se ha quejado un poco de las pocas veces que se ha convocado se convocó y se constituyó en junio del 2021 en el 2022 no hubo convocatoria de este consejo y lo hicimos en enero del 23 o sea el año pasado en enero y luego ya no se volvió a convocar en junio y ya hasta hoy vale entonces es verdad que ya que estamos iniciando una nueva etapa de constitución del consejo pues verdad que sería esperable que en esta nueva etapa pues lo hiciéramos un poquito mejor y es verdad que este consejo siguiera otro ritmo de trabajo y de convocatoria vale es verdad que cuando se constituyó se supone que iban a hacer dos veces al año pero a veces como en el 2022 ni siquiera se ha convocado una entonces es verdad que ahí andamos un poco cojeando y es verdad que creo que en esta nueva trayectoria hay que mejorar además me gustaría también recalcar que por ejemplo no sé si ahora Lola lo puede explicar porque no hemos quedado un poco con el déficit de que no tenemos el acta del consejo de enero del año pasado porque como normalmente se manda en la convocatoria del siguiente consejo como ya no ha habido y ya en mayo del año pasado empezó un nuevo gobierno pues no tenemos constancia las entidades de ese acta y de hecho bueno ahora estábamos como esperando ese acta de lo que se habló entonces pues estamos un poco ahí que ese acta nunca ha llegado entonces pues si podríamos tener un poco los motivos y que nos quedara todo claro que es lo que pasa bien con respecto a la última intervención y después ya sí también si ustedes me lo permiten hago algunas comunicaciones o reflexiones en común no tengan ustedes duda que la vicepresidenta se va a encargar muy muy bien de recordarme que tenemos dos secciones en el año mínimo y nosotros nos comprometemos por supuesto a celebrarla en cuanto al acta sí tiene razón yo no tenía noticia confieso que no tenía noticia es verdad que no se puede aprobar en esta porque es un pleno constituyente no cabe lugar esa aprobación y tendremos que ver cómo rescatamos ese acta de la corporación anterior y ver qué modelo podemos implementar de aprobación aunque sea posterior pero está pendiente y lo tendremos que resolver en el próximo consejo yo quería hacer algunas reflexiones en común al hilo de las intervenciones que ha habido bueno agradecer al señor Orellana pues su consideración hacia la vicepresidencia y hacia esta presidencia en cuanto ha tenido algo que ver en ello yo se lo agradezco nos parece además algo lógico y por eso lo traemos con total naturalidad y sin ningún tipo de pues no sé o sea totalmente natural y transparente en cuanto a a la presidencia por parte del alcalde no lo tomen ustedes como una falta de respeto en absoluto yo espero y confío que tengan en este modesto delegado seguridad de que le va a poner todo el empeño y conjunto con su equipo en que este consejo tenga la funcionalidad que tenga que tiene que tener y por supuesto llevarnos de aquí los compromisos y los acuerdos que alcancemos para que se cumplan si es cierto si es cierto que engarraja a poner en valor la participación antes de que ya el consejo existiese desde hace 11 años aunque no es un órgano también es un órgano de participación digamos de otro nivel si me lo permiten pues desde hace 11 años existe la agrupación de desarrollo que viene trabajando y viene exponiendo pues realidades y líneas de actuaciones que bueno entre otras cosas pues también se recogieron algunas de ellas en el plan que ahora mismo tiene vigencia y sigue vivo donde hay un un grado de cumplimiento pues que ya se comunicó en en un pleno anterior una comisión de pleno anterior que por supuesto es transparente y que el señor Orellana ha pedido y tendrá como no puede ser de otra manera así que en ese sentido nosotros vamos a ser lo más transparente posible y lo más cumplidores lo más transparente posible y seremos transparentes y lo más cumplidores en cuanto a obligaciones y a compromiso que podamos alcanzar quiero resaltar que bueno pues esas llamadas de alarma sobre situaciones de inseguridad que por desgracia se siguen dando bueno que no y no podemos ser ajenas de ellas pues evidentemente este ayuntamiento siendo consciente de estas circunstancias en cuanto a todas esas agresiones de todo tipo incluida por supuesto las verbales que a lo mejor parecen menos dolorosas pero en absoluto lo son nuestro grupo de mediación y gestión de diversidad de la policía local hace un trabajo en que me hable no solamente en garantizar los espacios de seguridad sino también en mantener una pedagogía activa y bueno y lo que sí es verdad pues que a veces no llegamos justo en el momento en que nos gustaría pero ahí estamos y después por supuesto hay que seguir reforzando yo sí creo que la señora Murilla tiene toda la razón hay que seguir reforzando todas las líneas de comunicación y de sensibilización y todo lo que podamos desarrollar en una línea de defensa de los derechos de las personas más allá de la permitirme la expresión de la etiqueta que podamos colocarle en ningún momento de la vida todos estamos llamados a ser iguales todos estamos llamados a ser libres y a expresarnos en libertad y a que nos respeten y a respetar esa labor tiene que estar transversal en todos los ejes y en todas las áreas municipales no solamente en esta delegación de derecho social los planes de intervención tienen que ser transversales y el nuestro que tenemos ahora con las medidas que están implantadas con las que quedan por desarrollar y el próximo que tendrá que hacerse desde la revisión del primero pues tiene que apostar por esa transversalidad en primer lugar pues de los propios funcionarios y empleados públicos y en segundo lugar o en paralelo hacia la atención que prestamos a la ciudadanía como puede ser de otra manera yo quiero agradecer de verdad el talante y la predisposición que he encontrado con todo el colectivo desde que me he incorporado a esta delegación creo que hasta el momento lo que habéis podido ver es una predisposición a la escucha activa y a poder ayudar y a poder estar presente creo que llevamos algo avanzado por supuesto soy consciente de que nos queda mucho aún por hacer pero que de la mano conjunta seguramente que será mucho más productivo y acortaremos los plazos si así puede ser y eso es lo que deseo y yo creo que ya hemos terminado el consejo salvo que queráis hacer alguna intervención más ¿sí? bueno también aunque no tenemos el acta pero tenemos muy buena memoria y aunque no se ha puesto como punto en este consejo el tema del plan de diversidad del ayuntamiento pero las entidades sí que seguimos reivindicando el tema que se habló en enero del año pasado en el consejo del tema de que el plan le falta presupuesto entonces claro como bien dijo el presidente anterior Francisco Pomares un plan aprobado en el ayuntamiento sin presupuesto pues muy complicado de llevar a cabo entonces en ese consejo pues es verdad que él se comprometió al tema del presupuesto de este plan entonces año y medio después pues seguimos pidiendo ese presupuesto para el plan para que así podamos realizar todas las acciones que faltan por realizar del plan y como ha dicho el concejal del PSOE Pablo pues una cosa que también dijimos el año pasado y reivindicamos fue y lo lo la sabe además que somos muy pesados con este tema en las reuniones fue el tema de que evidentemente queremos dejar constancia de que es verdad que fiestas tiene que estar metida en el tema de la organización del orgullo en cuanto a escenario etcétera porque liberaría al área de derechos sociales de una carga de su presupuesto y además como hemos comentado en muchas reuniones entendemos que el plan de diversidad no es de derechos sociales es un plan del ayuntamiento y por tanto tiene que ser transversal como todos los planes y por tanto todas las áreas del ayuntamiento tienen que estar incluidas de alguna manera y todas pues tienen que colaborar en llevar a cabo este plan es verdad que hubo una reunión en la que varios representantes de entidades fueron a hablar con la concejala de fiestas en aquel momento pues había un tema de presupuesto que no se podía llevar a cabo pero eso fue en septiembre del 2022 entonces pues vamos a cumplir casi dos años después y seguimos un poco con este tema entonces de cara a los presupuestos siguientes pues queremos dejar constancia de que por favor que este tema se intente gestionar si tenemos que volver a reunirnos o volver a hacer lo que se estipule necesario pues las entidades estamos aquí para trabajar y para hacer lo que sea necesario pero que al final hay que caminar hacia este objetivo que era el que nos habíamos planteado todos pues señora vicepresidenta quedan sus dos encomiendas recogidas en el acta y trabajamos para eso y seguro que ya te has arrepentido de nombre de vicepresidenta y por último el tema de la participación del consejo pues es verdad que me gustaría resaltar que hay muchos vacantes aquí en el consejo por ejemplo las compañeras de los sindicatos no han venido la compañera rosa del colegio de trabajo social no ha venido entonces pues es verdad que desde el ayuntamiento desde las entidades o unidos todos no sé pero que habría que reforzar la participación en el consejo porque al final es importante incluso pues a lo largo del año invitándolas a que vengan a reuniones de trabajo que se impliquen no lo sé pero que que luego pues no ocurra como hoy yo solo por sugerirle a todas las personas que componen este consejo que la mejor manera de mejorar la participación de otras entidades por ejemplo quiero acordarme de Ojalá de Diversos y otras entidades que no están presentes quizá la manera de motivarles a estar aquí presentes es que este consejo tenga un valor real porque hoy hoy este consejo es un consejo de cantor piedad porque lo que hemos venido aquí que es hablar de las actividades del día del orgullo eso se hizo en una nota de prensa en una rueda de prensa el otro día entonces sinceramente si este consejo tiene un contenido real un debate real y además los objetivos que se plantean aquí dentro al final se cumplen entonces las entidades que componen este consejo creerán que su presencia aquí es útil y en este sentido quiero agradecer enormemente enormemente el trabajo la implicación y su presencia a todas las entidades que están aquí porque si yo fuese ellos y ellas yo me cansaría mucho me cansaría mucho de que esto de que esto es básicamente una representación no es un consejo con un contenido real y efectivo para la consecución de la igualdad real para las personas LGTBI en nuestra ciudad poner las luces de colores en la facha del ayuntamiento está fantástico enhorabuena al equipo de gobierno por acordarse de colgar ayer por la mañana la bandera arco iris en nuestra en nuestra fachada del ayuntamiento aunque también les diría que hay banderas más inclusivas la bandera hay una bandera que incluye intersexuales personas trans personas racializadas además de la clásica arco iris a lo mejor si no somos capaces de poner dos banderas la arco iris y la trans a lo mejor pues si incluimos esta esta nueva versión de la bandera que representa el colectivo a lo mejor todos todas y todes son capaces de sentirse representados y representadas entonces es solo una sugerencia a lo mejor darle un contenido real a este consejo y a lo mejor así viene más gente gracias señor yo me considero una persona muy seria y este consejo es constituyente y trae el orden del día que trae sin ánimo por supuesto de coartar la libertad de nadie a la hora de expresarse y de debatir lo que le parezca oportuno por eso hay un punto robo de pregunta donde usted se ha manifestado y ha dicho lo que ha tenido que decir evidentemente no que usted duda que en los próximos consejos pues se habilitarán también los puntos de ordenidad que sean correspondientes y que el consenso con la vicepresidenta y con la secretaria pues establezcamos por descontado en cuanto a la bandera si el colectivo la agrupación y pasado por el consejo entienden que ahora hay otra bandera que les representa de una manera igualitaria y única a todo el colectivo pues nosotros acogeremos ese distintivo como no puede de otra manera lo que sí es verdad es que entiendo que debe de haber en mi modesta opinión y desconocimiento una única bandera que agrutine igual que toda la sigla al todo colectivo lo que no puede haber una bandera por cada una de las realidades porque nos faltaría espacio pero bueno al día de hoy esa es la que entendemos que representa al colectivo y al movimiento y por eso es la que está puesta en cualquier caso insisto tomen ustedes este presidente y este consejo con ánimo constructivo y bienvenidas sean las críticas para construir en conjunto si no hay nada más pues damos por terminado el consejo pues muchísimas gracias y buenas tardes gracias